Un varón de 45 años de edad falleció en la jornada de ayer en el norte, en concreto en el camino de los gracioseros, en el pueblo de Ye, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria. El hombre se encontraba de caminata por esta ubicación de Ye, cuando tuvo el percance. Cuando los bomberos consiguieron andar con él, lo subieron hasta la localización donde se encontraba la ambulancia. Allí se le practicaron maniobras de reanimación, pero que no dieron resultado. El camino que vas a la playa que solo se puede ir caminando o solo puedes ir en barco desde la graciosa y estaba a mitad de camino. Con lo que automáticamente la policía local que llegó antes que nosotros y bajó con el desfibrilador, intentó hacer las maniobras de respiratoria y casi lo sacó un poquito adelante. Automáticamente ya estaba activado el helicóptero para sacarlo. La doctora que estaba arriba con nosotros dijo que lo subiéramos arriba a lo que es la zona del mirador del río. Sí, siguió intentando cuando llegó, pero ya fue infructuoso. Por otro lado, en Punta Mujeres, en el cruce de la LZ1 dirección Arrieta, dos vehículos colisionaron espectacularmente, pero en este caso no hubo que lamentar víctimas. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, los ocupantes ya se encontraban fuera del coche. Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, nos explica qué ocurrió en este accidente con más detalle. La carretera al norte, pues un vehículo se saltó el stop y eso provocó que el otro, con una velocidad que iba a bastante velocidad por la calle principal, pues realmente hubo un vuelco total de uno de los vehículos. En sí, más fue el espectáculo de los vehículos que fue el accidente de las personas.